¡TROP ME UNA GOOOOOOOMB! Si el tal Thed se sale con la suya, todos los Rangers acabarán debilitados ¿no? Exacto, en todas las líneas temporales incluso debilitaría a los Rangers que derrotaron a Thed por primera vez. Te ayudaremos en cuanto detengamos a Chobo. ¡Venid a jugar, Rangers! ¡Venid a jugar! 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 ¡Ascar vuestros restos del suelo! ¡Venid a jugar! ¡Venid a jugar! ¡ 아니에요! ¡Venid a jugar! ¡Venid a jugar! ¡Venid a jugar! ¡Oh, sí! 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 ¡Bien! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Ah, sí! ¡Quédate justo ahí! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! ¡Espera! ¡He oído algo! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Mira por ahí! ¡Ah, sí! ¡De acuerdo! ¡Bien! ¡Sí! ¡Excelente! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡ Adultos! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Reza lo que sepas! ¡No, no! ¡Ja! ¡Oh, sí! 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 ¡Sí! 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 ¡Ah, casi! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Genial! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡De acuerdo! ¡Aquí se acaba la historia, chobo! ¡Oh, vaya! ¡Me lo estaba pasando tan bien! Intentaré que sea rápido. ¡Sí, bueno, Navy! ¡Estoy muy empadado! ¡Sí! ¡Estoy muy empadado! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Fatajada a los lancers! ¡Ah, sí! ¡Oh, no! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Este abogada! ¡Qué bien! ¡Estoy muy empadado! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ni-nini-nini! ¡Sí! ¡No dejéis que estapen! ¡Sí! ¡Esto no me gusta! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Ah, sí! 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 ¡Esto hubo ganas! ¡No me empadado! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Eso es! ¡Esta vez no te levantes! ¡Ya veréis, Rangers! ¡Suscríbete al canal!